Ella es Susana Solís y cada vez que tiene que ir a su trabajo tiene que hacer esto, lanzarse a la calle en su silla de ruedas, poniendo en peligro su integridad y todo por un problema con la acera que va desde el Ministerio de Salud hasta el Puente de los Reyes aquí en San Isidro del General. El problema que hay en esta acera en especial es que hay una entrada, hay una rampa de acceso para entrar a la acera, pero no así, no existe una rampa para salir de la acera, entonces lo que tenemos que hacer las personas con discapacidad es salir de la acera por un espacio que hay plan, tenemos que salirnos a la calle y transitar por la calle donde están pasando todos los carros y esto claramente representa un peligro para nosotros. Para esta joven los problemas de accesibilidad como el que se presenta con esta acera son recurrentes en el cantón y que se les pone muy poca atención por parte de las autoridades. Que exista tanto en esta acera como en las demás aceras del centro de San Isidro más accesibilidad para las personas con discapacidad porque estamos de verdad arriesgando la vida al andar por la calle, en medio de los carros prácticamente. Y es que lanzarse a la calle por donde circulan gran cantidad de buses, camiones y carros livianos es bastante peligroso. Tienen como más respeto, verdad, y comprenden la situación, sí se percatan de la situación que está sucediendo, de que no nos vamos por la calle porque queremos, sino porque es la única opción que tenemos, pero algunos sí, no comprenden la situación y hasta gritan por la ventana que por qué se tira por la calle o así y no se percatan de que no tenemos aceras por donde nosotros transitar como se debe, verdad, debidamente. En el caso de Susana, ella cuenta cómo se llevó varios sustos hasta el momento. Más de un susto, este, con carros que por sorpresa se topa uno, no se dan cuenta de que viene uno y jamás un carro se va a esperar, verdad, que venga una persona por media calle casi, entonces sí representa un peligro para muchas personas con discapacidad que transitamos día a día por el centro de Pérez de León. La próxima semana tendremos una respuesta sobre este tema que afecta a una población muy importante. La próxima semana más denuncias.